El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Muchas gracias Carlos y buenas noches tengan todos. Para mañana tenemos una onda tropical desplazándose lentamente sobre el territorio nacional, generando lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica para la mayoría de las regiones del país. Esto lo vemos reflejado en la imagen que nos del satélite. Formación nubosa por este lado de acá, bastante influenciado por una línea de humedad que está unido a un frente estacionario que está en la península de Yucatán, junto con esta onda tropical que se está desplazando lentamente sobre nuestro territorio. También forma parte de las influencias por parte del océano Atlántico, junto con la zona intertropical de Convergencia que se está desplazando bastante cerca de nuestras latitudes. Por parte del océano Pacífico tenemos un disturbio bastante cercano a las costas de México y también su ruta es también hacia el territorio mexicano. Vamos a seguirle la pista para ver hasta qué puede llegar. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos el día de hoy es cuarto menguante. Demos gracias a Dios por ella. Vamos a una hora de pausa y luego les traigo información de las ciudades más importantes. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Do It Center, hágalo bien. En la ciudad capital el día de mañana esperamos siempre bastante presencia en los rayos del sol durante las horas del día. Esto calentándonos un poco más y trayéndonos cierta sensación de humedad. Con bastantes cielos nublados y posibles precipitaciones a partir de las horas de la tarde y las temperaturas un poco frescas entre 18 y 29 grados centígrados. En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 30 grados. Como temperatura más fría llegará a los 21, con cielos nublados, siempre con presencia en los rayos del sol durante las horas del día y con posibilidad de lluvias por las horas de la noche nada más. En San Pedro Sula esperamos también bastante nubosidad, acompañando también el sol con bastante presencia sobre todo sobre las horas del mediodía. Puede ser un poco más caliente con los rayos del sol más perpendiculares a la tierra y con posibilidad de lluvia en cualquier momento del día, siendo más intensa por las horas de la noche, oscilando entre 23 y 31 las temperaturas. En la Ceiba esperamos una mínima de 24 grados, llegará a los 29 como máxima. Estas son temperaturas un poco más frescas en comparación a lo normal. Esto es debido a las precipitaciones que hemos estado teniendo y también que la onda tropical trae un poco más de influencia para esta zona, pero siempre tenemos presente los rayos del sol durante las horas del día. En la ciudad de Choluteca esperamos una máxima de 32 grados, como temperatura más fría, llegará a los 23, con cielos nublados, es la zona más seca de nuestro país, sin embargo esperamos también precipitaciones y con bastante presencia del rayo del sol, que es un poco más normal también para esta zona. Y en Santa Rosa, Copan y sus alrededores, esperamos temperaturas entre 18 y 25 grados, que es normal también para esta zona, son temperaturas frescas, con presencia del rayo del sol durante las horas del día y con bastante nubosidad. Estás trayéndonos condiciones de lluvias más intensas por las horas de la noche. Hay que seguir precavidos de casa, sobre todo si usted piensa salir a partir de las horas de la tarde. El oleaje del nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies, siendo esto relativamente normal. Esto ha sido todo en parte, regreso con usted Carlos, que tenga una feliz noche y nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.